Entender qué significa celebrar la Inmaculada Concepción de María. Entender qué significa este dogma de fe es, primero, entender que la Iglesia siempre ha reconocido el papel de María, un papel muy especial, porque ella es madre de Dios, recordemos todos los dogmas que tienen que ver con la Virgen María están vinculados con el dogma de madre de Dios, porque ella es madre de Dios, es Inmaculada, porque ella es madre de Dios, subió a los cielos, porque ella es madre de Dios, se apareció el 12 de diciembre, porque ella es madre de Dios, entonces todo lo que gira en torno a la vida de María y lo que la Iglesia celebra de ella, está vinculado al primer dogma, María madre de Dios, que nosotros celebramos qué día, el primero de enero, muy bien, durante mucho tiempo siempre la Iglesia ha creído que María es Inmaculada, la pregunta era cómo explicar esto y entonces durante muchos siglos hubo discusiones teológicas para explicar cómo podemos decir nosotros que María es Inmaculada, es decir, que nació sin pecado original y las discusiones fueron muchos siglos y hubo grupos católicos que presentaban una forma y otros que negaban esas formas. Durante la Edad Media hubo un teólogo brillante, el Beato Duns Scott. Duns Scott era franciscano, los franciscanos siempre han sido los grandes promotores de la devoción de la Inmaculada Concepción, siempre. Duns Scott entró en una controversia, se llamaba en la Edad Media, teológica, donde un teólogo católico también, argumentaba que no había forma de sostener que María era Inmaculada. Duns Scott, en una discusión pública, dio argumentos tan sólidos, que todo el mundo que se dio admirado, y a partir de ahí ya no había dudas de que María era Inmaculada, el gran defensor, el Beato Duns Scott. Siglos después, el Papa Pio IX, el 8 de diciembre de 1854, escribió una bula, donde declaraba dogma de fe a la Inmaculada Concepción. Hoy quisiera leerles las palabras de Pio IX, que se conservan en un libro que se llama Dezinger. El Dezinger es un libro que trae los grandes documentos de todos los papas, y se llama El Magisterio de la Iglesia. Y entonces, el Dezinger retoma las palabras del Papa Pio IX, dichas para declarar el dogma, que siempre la Iglesia había creído, que había personas, como insisto, que habían alegado teológicamente la posibilidad de que María fuera Inmaculada, que el Beato Duns Scott, en esta controversia, que además ustedes pueden buscar en internet, yo tengo la película en DVD, pero seguramente en YouTube hay una película que se llama Duns Scott, D-U-N-S Scott, sin E. Duns Scott, donde van a ver todo el amor de Duns Scott por la Inmaculada Concepción, pero también toda su teología y todos los argumentos profundos que dio para demostrar que María era Inmaculada. Insisto, la gente siempre lo hemos creído. Una cosa es creer y otra es saber explicar lo que creo. Duns Scott fue el que fue capaz de explicar lo que creemos los católicos sobre la Inmaculada Concepción. Básicamente las palabras de Duns Scott las toma muchos siglos después, casi 600 años después, el Papa Pio IX para declarar el dogma. Quisiera que lo escucháramos, las palabras del Papa Pio IX. Insisto que básicamente las tomó del Beato Duns Scott. Para honor de la santa e indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Dios, de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto a como nos ha sido definido, sepa y tenga, por cierto, que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado la unidad de la iglesia y que además, por el mismo hecho, se somete a sí mismo a las penas establecidas por el derecho, si lo que en su corazón siete se atreviera a manifestarlo de palabra o por escrito o de cualquier otro modo externo. Dice el texto, es cierto que convenía absolutamente que brillara siempre adornada con el esplendor de la santidad más perfecta, que completamente exenta de la mancha misma del pecado original, alcanzase sobre la antigua serpiente la victoria más completa, esta madre venerable, a la que Dios Padre resolvió dar a su Hijo unigénito, engendrado en su seno, igual a él, y a quien amó como a sí mismo, de tal manera que fueran naturalmente, y en un mismo tiempo, hijo de Dios y de la Virgen. Esta madre, que él mismo escogió para que fuera sustancialmente madre suya, y el Espíritu Santo quiso que su operación fuera concebida y naciera de aquel mismo que de él procede. Entonces, quisiera, este es el texto teológico, explicar un poco, ¿qué entendemos por inmaculada concepción? que María fue concebida en el seno de su madre, Santana, por San Joaquín, sin pecado original. ¿Por qué? Dice el Papa, convenía, porque recordemos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, e iba a recibir la naturaleza humana de María. Genéticamente hablando, Jesús era idéntico a María. Convenía, entonces, que el Hijo de Dios naciera de una mujer pura, sin mancha de pecado original. Entonces, no es por mérito de ella, ella todavía ni nacía, sino por mérito de Jesucristo. Hoy en el Evangelio escuchamos la explicación bíblica de esto. El ángel Gabriel se acerca a María y le dice, y para entender esto, habría que conocer el texto original en griego. el ángel le dice, Jai de María quejaritomene. Quejaritomene es la palabra bíblica que nosotros traducimos por llena de gracia. Llena de gracia significa completa. El ángel no podía decirle a María llena de gracia si ella estuviera manchada con el pecado original. Quejaritomene significa todavía más que llena de gracia. Pero con esta simple traducción del texto entendemos Dios le está diciendo a María tú estás llena de la gracia de Dios. ¿Qué es lo único que nos hace perder la gracia de Dios? El pecado. Si María era toda llena de gracia significa que no tenía pecado. Sin embargo la palabra quejaritomene es todavía más amplia significa que Dios le ha dado su gracia no solamente en ese momento sino desde siempre y la persigue literalmente me acuerdo la explicación de mi maestro de griego quejaritomene significa que Dios la persigue para llenarla de dones no solo en el pasado sino siempre por eso María es inmaculada la llena de gracia. muchos podrán pensar bueno y por qué María ya decíamos porque es madre de Dios pero también hay algo muy importante cuando tú fuiste bautizado quedaste sin ningún pecado original se borraron tus pecados ¿cuál es la diferencia de María y de nosotros? ella digamos que recibió por gracia de Dios el bautizo nació sin pecado original pero lo enorme de María que es que se preservó por decisión propia toda su vida sin pecado nosotros cuando fuimos bautizados estábamos en la misma condición que María nada más que nosotros no hemos sabido perseverar como María en mantenernos sin pecado cuando tú te confiesas y sales del confesionario sales inmaculado sin ningún pecado ¿cuál es la diferencia? que nosotros normalmente somos necios y volvemos a caer en los mismos pecados María sin duda tuvo esa gracia original pero el mantenerse sin pecado toda su vida fue por supuesto gracia de Dios pero también elección libre de María María tuvo también ocasión de pecado y tuvo ocasión en que la tentara el satanás pero como sabemos y como se representa en la inmaculada concepción ella está pisando a la serpiente ella está venciendo el mal ella tomó una decisión de ser fiel a Dios hagas en mí según tu palabra yo soy la esclava del Señor y ella se conservó pura siempre por eso es un modelo para nosotros porque María luchó toda su vida por mantener la gracia de Dios demos gracias al Señor que nos da un ejemplo grande en María si nuestro inicio fue distinto nosotros tuvimos que ser bautizados para no tener pecado pero ella perseveró siempre en el amor a su hijo en el amor al padre en el amor al Espíritu Santo que nosotros nos esforcemos para también pisar a la serpiente y vivir sin pecado nos ponemos en pie hermanos creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único hijo Señor nuestro que nació de Santa María Virgen padeció fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos vamos juntos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor